Tienes la cadencia, presencia, de sensualidad Y a los hombres los mueves con solo mirar Yo como todos quería en ti y en tus ojos me perdí Luciérnana, luciérnana, la voz se enciende y se apaga sin cesar Luciérnana, luciérnana, o el otro día cuando aprendas a amar Para ti todo es un juego que vas a ganar Haces lo que quieres y nadie te puede parar Yo como todos quería en tu red, pero por fin desperté Luciérnana, luciérnana, la voz se enciende y se apaga sin cesar Luciérnana, luciérnana, el otro día cuando aprendas a amar Yo como todos quería en ti y en tus ojos me perdí Luciérnana, luciérnana, la voz se enciende y se apaga sin cesar Luciérnana, luciérnana, el otro día cuando aprendas a amar Luciérnana, luciérnana, la voz se enciende y se apaga, la voz se enciende y se apaga, la voz se enciende y se apaga sin cesar Luciérnana, 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 luciérnana